Hoy en Cosquillas TV vamos a aprender a forrar una libreta con fieltro y va a quedar tan chula como esta Para empezar lo que necesitamos es una libreta del tamaño que más nos guste Con una regla vamos a tomar las medidas de las pastas En un trozo de fieltro del color que más nos guste vamos a trazar esas medidas dos veces y luego las recortaremos Ahora que tenemos dos piezas una irá en la parte delantera y otra en la trasera Seguidamente vamos a decorar la parte delantera Vamos a perfilar en un trozo de fieltro de otro color esta plantilla con forma de gato Una vez perfilada la recortaremos con mucho cuidado Con unas tijeras más pequeñas vamos a recortar seis círculos con los que vamos a hacer los ojos de nuestro gato Recortaremos dos círculos de color blanco Dos de color azul un poco más pequeños que los blancos Otros dos de color negro un poco más pequeños que los azules Y esto va a quedar así Una vez tenemos las piezas recortadas tenemos dos opciones Podemos coserlas con hilo y aguja o podemos pegarlas con pegamento Nosotros para que sea más fácil vamos a pegarlas con pegamento Vamos a usar cola Con un rotulador negro vamos a dibujar algunos detalles sobre nuestro gato En un trocito de fieltro blanco vamos a dibujar una especie de arco Y luego lo recortaremos ¿Sabéis para qué lo vamos a usar? Eso es, es la barriguita del gato Por último pegamos nuestro gato a la parte delantera de la libreta Para rematar vamos a pintarle unos bigotes con el rotulador negro Ya tenemos lista nuestra libreta Nosotros además hemos hecho otra para que veáis que se pueden hacer tan distintas como uno quiera Ahora es tu turno, nos vemos con la próxima manualidad